Y los temas que traemos hoy es cómo debemos alimentarnos en invierno, ahora que han bajado las temperaturas y el consumo de vitamina D, sus beneficios y que combate la artrosis. Y ya estamos en cabina con el doctor Ronald Alexis Alor García, director del Centro Médico de Trabajadores Hospital del Niño. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy día, ¿cuál es la información que nos va a traer? ¿Sobre qué vamos a hablar hoy día, doctor? Muy buenos días, Rocío. Buenos días a todo el público oyente. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué alimentos debemos de consumir o cómo debemos alimentarnos en estas épocas de invierno. En invierno, ahora que ha bajado la temperatura, doctor. Bueno, definitivamente hay que romper un poquito los mitos, ¿no? Este, normalmente la mayoría pensamos que en estas épocas de invierno debemos de consumir bastante chocolate, ¿no? Se consume bastantes harinas y algunos malos hábitos, como dice usted, el mal hábito de fumar. Sí, porque dicen que les quita el frío, ¿no? Exacto. Un cigarrito o también se consumen un calientito, que le llaman un calientito y es licor, ¿no? Sí, exacto. Corre como limonada, algo así, ¿no? Para calentarse. Exacto. Y en realidad esto está un poco, o diría yo, casi bastante alejado de la realidad, ¿no? Esto no debe de ser así, ¿no? Sobre todo las papas fritas, ¿no? En realidad, mire, hablando un poquito de esto, del pollo a la brasa, podemos referir, puede, de que el pollo a la brasa, en realidad, no es un alimento tan perjudicial, hablando exclusivamente del pollo, ¿no? Hay que hablar, en todo caso, de las bondades del pollo a la brasa y de lo que no es tan bueno en el pollo a la brasa. Exacto, ¿no? Entre las bondades tenemos que... El pollo en sí no es tan perjudicial, ¿no? Lo que hay que evitar es consumir la grasita que a veces encontramos entre... El pellejito. El pellejito, la grasita que encontramos a veces entre la carne misma, ¿no? Pero, de por sí, la carne del pollo a la brasa no es perjudicial para... ¿Qué perjudicial o qué de bueno? ¿Cuál es el mejor en el tema de la cocción? ¿Carbón, leña o el tema de la electricidad, el horno eléctrico? En realidad, como le decía, no resulta siendo tan perjudicial el consumir el pollo en sí, ya sea en cualquiera de estas preparaciones que usted ha mencionado, ¿no? Sin embargo, ya pasándonos un poquito a lo que sí es perjudicial del pollo a la brasa, pues definitivamente estamos hablando ya de las papas fritas y estamos hablando de las cremas que se utilizan, ¿no? Entonces, no consumir, pues de repente, en mucha cantidad las papas fritas el día de mañana a la mayoría de la población que probablemente degusten este plato típico. Y tampoco exagerar con el consumo de las cremas que te sirven ahí en las pollerías, ¿no? Claro, que son una mezcla de ají. Son una mezcla de ají y muchas cremas son también este... Sal. Mucha sal y muchas cremas son también este... industriales, ¿no? O sea, son hechas de... vienen este... envasadas... Con preservantes. Con preservantes, ¿no? Con colorantes, ¿no? El ketchup. Definitivamente es este... es una crema, pues, artificial, ¿no? Es una crema artificial. Ese es... en realidad es el tomate procesado. Es procesado, ¿no? Sí, pero muchos dicen el ketchup, consumir ketchup no es tan dañino, ¿no? Como si esas cremas, como usted dice, las que vienen los ajís preparados, ¿no? Exacto. Pero de todas maneras, todo lo que tiene conservantes tiene tendencia a generar una reacción en el cuerpo. En algunos sí, en algunos no, ¿no? Exacto. En todo caso, este... hablemos también de otra parte que se sirve con el pollo a la brasa, que es la ensalada, ¿no? Que es lo mejor del pollo a la brasa. Por supuesto, ¿no? Sí. Son las verduras, son las verduras que son... Y crudas todavía, ¿no? ...bastante alimenticias para nosotros, ¿no? No, y por ejemplo, hay algunas personas que le echan solamente limón y sal a las ensaladas. Eso es mejor, eso es más saludable. Eso es más natural, es más natural. Es más saludable, ¿no? Es más natural, más saludable, ¿no? Más alimenticio también, ¿no? Y mientras más ensalada, con el pollo a la brasa y poca papa frita. Y además, ¿por qué es perjudicial la papa frita, doctor? Es perjudicial porque, en general, cualquier alimento que sea frito, ¿no? Tiende a desnaturalizarse en cuanto a sus componentes nutricionales, ¿no? Sea la papa, sea el camote, sea el mismo pollo, el pescado. En general, cualquier alimento que nosotros freímos desnaturaliza todos sus componentes, ¿no? Y entonces, esto quiere decir que ya no es alimento, ¿no? Puede ser rico y nadie puede, creo, decir que no. Pero no es alimenticio, ¿no? Ya le quitó todo lo saludable, ¿no? Sí, escuchaba un ingeniero civil la vez pasada que me decía que el aceite, ya cuando se hierve a 170 grados centígrados, ¿no? Que es lo que necesitamos para freír un alimento, ya empieza a ser cancerígeno, ¿no? Sí, lo que pasa es que forma una especie de, nosotros lo llamamos esquirlas moleculares, ¿no? O sea, son, digamos, como pequeños restos de balas, así, para hacer la comparación, ¿no? Lo que conocemos como esquirlas, por ejemplo, en una balacera, ¿no? Entonces, estas son esquirlas moleculares, o sea, son microscópicas, que nosotros al consumirlas, sin querer, estamos dañando nuestro organismo, ¿no? La vez pasada estuve yo desayunando chicharrones. Ya. Que es delicioso, en realidad, con su cebollita, delicioso. Entonces, vi el aceite que estaba oscuro, ¿no? Estaba negro. Los churros también, me dicen acá por estudio, los churros, la papa rellena, los picarones, ¿también? ¿También? ¿Son negativos? Efectivamente, no, como le decía, son parte de nuestras comidas típicas, nuestros platos típicos, nuestros potajes típicos, ¿ya? Pero, como le decía, ¿no? O sea, no es que mañana hay que prohibirle a la gente que vaya a consumir pollo a la brasa, por ejemplo, sino que hay que saber dónde lo consumimos, no hay que abusar de este tipo de alimentos, porque también, como se dice, ¿no? Un gustito de vez en cuando. De vez en cuando. No hace daño. Y eso quiere decir, de vez en cuando. O sea, es el día del pollo a la brasa y hay algunas personas que de repente no van a poder consumir, pero hay algunas otras que los consumen semanalmente, ¿no? Cada domingo, cada domingo, ¿no? Y hay otras que optan por los pescados, las jaleas, el ceviche, pero la jalea, como usted me dice, ya también está siendo una fritura. Claro, ya es una fritura. Es una fritura. Y yo le estaba contando que yo le dije, advertí que el aceite estaba negro, ¿no? Bueno, ya había consumido. Y le digo, para la próxima, por favor, cambia tu aceite. Y me llama el señor, el dueño del restaurante, y me dice, no, señora, yo pongo el aceite en la mañana y hasta la noche nomás no lo cambio. Ya a la noche ya lo cambio, pero es un aceite del día, me dice. No es así, ¿no? No, igual, en general, vamos a ver, como hemos dicho, las frituras en general no son saludables, no son buenas, pero cuando uno consuma así, en este de vez en cuando, cuando le digo, ¿no? Pues el aceite solo se utiliza una vez y nada más, ¿no? Y eso lo sabe cualquier ama de casa, lo saben en estos sitios donde enseñan ahora lo que es para ser chef, ¿no? O sea, el aceite se utiliza una vez y punto, se bota, ¿no? Es, digamos, descartable, por así decirlo. El aceite es descartable. Así esté blanquito, señora, señor. Así esté clarito el aceite. Usted lo usó una vez y ese aceite ya no sirve, porque ya está eliminando tóxicos dentro del organismo, que no se reflejará ahora, sino toma su tiempo, ¿no, doctor? ¿En cuántos años uno puede ya ver que le afecta este tipo de alimento? No hay un promedio de años en realidad, pero definitivamente alrededor de lo... Y cada vez vemos más temprano, porque nuestros hábitos alimenticios han cambiado muchísimo, ¿no? Ahora... La comida chatarra. Parece mentira, pero hay personas de treinta y tantos años, de cuarenta y tantos años, que ya se les encuentra con problemas cancerígenos, ¿no? Y antes de seguir con la entrevista, vamos a dar pase a la secuencia Cuidando tu salud con la presidenta del CISOL, Zarela Solís. Adelante, doctora Zarela, con la información que nos trae hoy aquí en Radio Canto Grande. Buenos días, Rocío. Hoy quiero centrarme en un tema muy preocupante, relacionado a la deteriorada salud mental de los choferes y cobradores, con los cuales tenemos que lidiar diariamente y que está sobrepasando todo límite, llegando a la agresión contra los pasajeros y también con los policías, sobre todo mujeres. Así lo confirma un estudio realizado por la Universidad Cayetano Heredia, que ha desnudado una realidad peligrosa sobre los trastornos mentales que padecen los choferes de transporte público y que tiene que ver con el abuso del alcohol, episodios depresivos y síntomas de ansiedad. No por ello dejemos de mencionar que según los cardiólogos, son los choferes de transporte público los más proclives a sufrir de infartos cardíacos. También está presente el síndrome de burnout, que es un trastorno emocional provocado por el trabajo y que conlleva a graves consecuencias físicas y psicológicas cuando el fenómeno se somatiza. Los especialistas incluso lo han calificado como el nuevo mal del siglo. Frente a este preocupante panorama, que solo es una pequeña muestra de un estado de desequilibrio emocional que avanza silenciosamente, es importante que todos tomemos en serio la importancia de mantener una buena salud mental, que nos conduzca a una imagen positiva de uno mismo y a su vez a relaciones satisfactorias con amigos y otras personas de la sociedad. Tener una buena salud mental ayuda a tomar buenas decisiones y afrontar los desafíos de la vida en el hogar, en el trabajo, la universidad o en el colegio. Hay que tener en cuenta que la depresión y la ansiedad reducen de manera dramática la calidad de vida de las personas que la sufren. Esto a su vez impacta de manera demoledora en la capacidad laboral y social. Entonces, estar sano no solo significa cuidar de aspectos físicos, sino que también es igual de importante su bienestar y su salud mental. Recuerden que una salud psicológica apropiada podrá desarrollar su potencial pudiendo afrontar positivamente las situaciones estresantes que se presenten en su vida. Por eso, es importante que siempre visite a un especialista que también los puede encontrar en los establecimientos del CISOL. La promoción de la salud mental es una tarea multisectorial. Entonces, empecemos promoviendo la salud mental durante todo el ciclo vital para garantizar a los niños un comienzo saludable en la vida y evitar trastornos mentales en la edad adulta y la vejez. Una de las terapias con efectos inmediatos que les puedo recomendar hoy sábado es sonreír y reír que es el mejor compañero que puedes tener en tu camino. Además de ser gratuito, es sinónimo de vida, crecimiento y salud mental. Esto, amigos oyentes, es simple y sencillo. ¿Por qué no lo haces en estos momentos? Conmigo será hasta la próxima semana. Agradecemos a la doctora Zarela Solís por las informaciones que nos trajo hoy y seguimos conversando con el doctor Ronald Alor sobre el tema de cómo debemos alimentarnos en el invierno. Y estábamos hablando sobre el chocolate. Las personas en invierno mayormente consumen chocolates, barras de chocolates en gran cantidad todos los días. Al igual que se consumen en verano helados, gran cantidad de helados, lo cambian el helado por el chocolate, por el dulce. ¿Qué tan perjudicial es para nuestro organismo? En realidad es perjudicial si esto se consume diariamente. En realidad si se consume varias barras de chocolate, ya sea durante el día o diariamente, durante toda la semana. Meses, por ejemplo, durante todo el invierno. Durante todo el invierno, ¿no? Claro, ¿no? Claro. El chocolate, si bien es cierto, nos aporta muchas calorías, ¿ya? No quiere decir esto de que nos aumenta la temperatura del cuerpo, ¿ya? Se tiene de repente un poquito ese concepto, ¿no? Como calorías suena a calor, ¿no? Uno cree, pues, ah, me tomo el borre de chocolate y me voy a abrigar bien. Y en general a nosotros acá, por ejemplo, en Lima, ¿ya? Es un frío que podemos resistir nosotros abrigándonos bien, ¿no? Y sí se puede consumir el chocolate en bebida, ¿no? Pero este... Con baja azúcar. Con baja azúcar o con edulcorantes, ¿no? Pero no es muy bueno estar consumiendo barras de chocolate. ¿Por qué? Porque nosotros en invierno generalmente no tenemos mucha actividad comparado al verano. Actividad física me refiero. No, no les gusta salir. Ya cuando está lloviendo la gente se queda en sus casas abrigados, ¿no? Entonces, esta caloría lo que va a hacer es que nuestro cuerpo almacene y transforme esto en grasa, ¿no? En pocas palabras, estamos aumentando de peso, se está acumulando grasa en nuestro organismo. Y esto a la larga puede resultar no muy beneficioso para nosotros, ¿no? Pero a veces demanda el cuerpo, ¿no? A veces dicen, no, un chocolate. Y también el tema del licor. Él le estaba contando que hay mucha gente que viene de provincia con sus costumbres. Y en el interior del país, que hace más frío, sobre todo en las zonas de Puno, ¿no? En las zonas altas, toman un poco de alcohol, ¿no? De alcohol, una copita para calentar el cuerpo, dicen. Sí, tenemos una llamada y después seguimos conversando. Aló, muy buenos días. Gracias por llamar acá a tu amigo Sisol. Sí, buenos días, señorita. Quería consultarle. Estaba hablando del chocolate, pero también quería mencionarle al doctor. Es malo tomar café porque yo he tenido algunos inconvenientes, algunos problemas. No sé si será en cuanto a eso, pero un poquito más está que sí se va a amar nervioso. El hecho es que he tomado café con otras cosas. Por ejemplo, así con Coca-Cola, me dijeron en las noches para no dormir, ¿no? O alguna pastilla. No sé si será malo, doctor, quisiera saber su opinión. Gracias por la consulta. Muchas gracias al amigo oyente. En realidad, el consumir café no es tan perjudicial si es que no se abusa de él. Hay muchos estudios que han demostrado que el café tiene antioxidantes que son muy buenos para el organismo, ¿no? Sin embargo, hay que tener muy en cuenta de no consumir muchas tazas al día o a la semana, ¿no? Es preferible consumir una tacita o dos tacitas, ¿ya? Y tener bastante cuidado si es que la persona de repente tiene algunos otros problemas que podría el café alterar. Como por ejemplo, las personas que sufren de la presión o sufren de problemas cardiovasculares, ¿no? Problemas del corazón. Él estaba comentando que tomaba café con Coca-Cola y hay algunas otras personas también que toman café con licor. Le echan un poco de licor en las presentaciones del café. Esto definitivamente es malísimo, ¿no? Es totalmente perjudicial para el cuerpo humano. El café de por sí es un estimulante, ¿no? Echarle Coca-Cola, que de por sí ya es algo artificial y por lo tanto no es bueno para el organismo, ¿no? Más cafeína tiene. Y tiene cafeína también. Está haciendo que se aceleren ciertos procesos que no son muy buenos dentro de nuestro organismo, ¿no? Y que a la larga nos pueden traer consecuencias. Le puede generar taquicardia. Pueden producir problemas del corazón. Puede favorecerle a que más adelante sufra de hipertensión arterial. Definitivamente le puede comenzar a producir problemas de insomnio, ¿no? El cuerpo puede estarse acostumbrando a este tipo de sustancias y cada vez le va a ir pidiendo más y más y más. Y entramos en un círculo vicioso, ¿no? Y el no dormir es muy perjudicial para las personas, ¿no? Como hablábamos hace un momento. Puede morirse uno si no duerme, ¿no, doctor? Eso es lo que dice. No está del todo comprobado, pero de por sí es perjudicial. Es perjudicial. Para la memoria. El estado de conciencia no es el mismo, ¿no? Y nosotros necesitamos estar... Los reflejos no son los mismos. No son los mismos y nosotros necesitamos estar alerta, por lo menos, mientras estamos despiertos, que mayormente es durante las horas del día. Pero los chicos universitarios, los chicos que estudian también en el colegio, algunos ya mayorcitos, se amanecen, madrugan y toman mucho café en la noche y después toman energizantes para estar despiertos para los exámenes. Eso en cuanto puede hacer daño a su organismo y a su rendimiento. Sí, definitivamente, ¿no? Puede de repente resultarles la primera vez, ¿no? Pero como les decían antes, su organismo le va a solicitar más. Le va a solicitar más y más. Y más adelante, pues, ya de por sí va a tener problemas de insomnio, que no le va a permitir concentrarse muy bien en sus estudios. No le va a permitir desarrollarse. Más adelante, de repente, si desea seguir una carrera profesional, va a tener problemas, pues, cardiovasculares, como hipertensión, problemas del corazón. Puede llegar a tener infartos, ¿no? Y jóvenes, ¿ah? Y muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes. A los 35 años ya has minado tanto tu organismo con esas costumbres que todo lo que estudiaste o todo lo que te sacrificaste, entre comillas, ¿no? Porque a veces dejan para última hora también el estudio, ¿no? Yo creo que ahí radica el problema fundamental, ¿no? Claro. No seguimos, a veces, ese consejo que nos dan nuestros abuelos o nuestros padres. Clase dada, clase aprendida y clase estudiada, ¿no? Nosotros no. Clase dada, llegamos a la casa, chao libros, chao cuadernos. Y cuando falta uno o dos días para el examen, uy, recién me pongo a revisar mi prueba. Y ahí me pongo a consumir muchas veces, pues, este tipo de... ¿Cómo cambiar esos hábitos? Porque ya son grandes, ya son jóvenes, jovencitas. Aquí creo que tiene bastante... Porque ya a esa edad uno ya no puede lidiar con un adolescente. No, hay que llevarlo al psicólogo. Aquí creo que es bastante responsabilidad de los padres, ¿no? Bastante responsabilidad de los padres. Sí, pero ya está el problema. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actúan? ¿Cómo deben actuar los padres en este caso? Bueno, definitivamente siempre la ayuda de un psicólogo, de un profesional, es muy oportuna y muy buena, pero no crean que el psicólogo les va a resolver todos sus problemas, ¿no? Muchas veces quienes necesitan más del psicólogo son los padres. Que han permitido eso. Exacto. Que han permitido eso. Y de esa manera, pues, el psicólogo le puede también dar algunas estrategias para que ellos puedan saber cómo manejar este tipo de problemas con sus hijos. Claro, y tener horarios, ¿no? Tener horarios para todo, para descansar, porque es bueno descansar ocho horas. Ocho horas a más todavía, ¿no? Para que el cuerpo funcione bien. Y estábamos hablando, antes de que nos llamen, del tema del licor que se toma. Y que es cierto, calienta el cuerpo. Sí, efectivamente, calienta el cuerpo. Pues, es una bebida alcohólica, ¿no? Pero, es un mal hábito, ¿no? Es un poquito difícil, como le comentaba en antes, quitar estas costumbres que vienen muy arraigadas de antaño, desde tiempos inmemoriales incluso, ¿no? Pero, tratar en lo posible, realmente hacer un llamado a la población, tratar en lo posible de no incidir mucho en esto, ¿no? Como le decían antes, el frío limeño se puede combatir bien con bebidas calientes, bebidas naturales, ¿no? Cualquier infusión, su chocolatito de vez en cuando, su tacita de café también, ¿por qué no? Con la salvedad que le decían antes de las personas que sufren de problemas cardiovasculares. Y, definitivamente, tratar de evitar en lo posible consumir el famoso cortito, el famoso, ¿no? El calientito. El calientito, como le dicen a veces. Pero, ahora sí, los que sí podemos consumir, ¿y en qué cantidad? Claro. Casualmente, conversábamos acerca de las frutas, acerca de las verduras, ¿no? Que se tiene mucho a pensar de que estos alimentos no deben de ser consumidos en esta época, ¿no? Porque son alimentos muy fríos, que te producen más frío, incluso la sola sensación de consumirlos, ¿no? Es de frío, ¿no? Sin embargo, son alimentos que nuestro organismo necesita, no solo en verano, sino durante todos los meses del año. Ya son alimentos muy ricos en vitaminas, son también alimentos muy nutritivos, ¿no? Las verduras, las frutas, podemos consumirlas entre comidas y también acompañando nuestras comidas. También tienen calorías. Estas calorías, no. También tienen algunas calorías, ¿no? Tienen calorías, pero mínimas. Son mínimas con respecto a los que hemos estado conversando. Claro, a los pasteles, a los chocolates, a las pizzas, ¿no? A los purés, a las sopas. Exacto. Pero son alimentos que no deben dejar de consumirse por su alto valor nutritivo que tienen, ¿no? Ensaladas también. Las ensaladas, ¿no? No debe dejar de consumirse ensaladas. Siempre debe haber una ensalada en el almuerzo, ¿no? Una ensalada que sea de lechuga, de tomate, de pepino y algunas otras preparadas. ¿Están cochadas o crudas? Hay algunas que no se pueden consumir muy crudas, ¿no? Son cochaditas y las que son crudas, sí, ¿no? Como por ejemplo el pepinillo, el tomate, la zanahoria incluso, ¿no? Recomiendan algunos nutricionistas que puede consumirse crudo, ¿no? Hay que rayarla, ¿no? Hay que rayarla, para hacerla más digerible de repente. La espinaca también podemos picarla chiquitita para que no se siente y mezclarla con la lechuga. Exacto. ¿No? Para que... En realidad es cuestión de ingenio y nosotros los peruanos somos muy ingeniosos, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a las mamás cuando me comentan, pues, que su hijito no come, ¿no? No quieren las ensaladas, doctor. Exacto, ¿no? Yo digo, hay que tratar de darles este... Hay que tratar de entrar un poquito en su mundo de ellos, ¿no? Y hay que tratar de hacer de que el consumir alimentos sea como para ellos una especie de juego, ¿no? Por ejemplo, le decía, ¿no? ¿Por qué no le sirve de repente su arrocito? Yo le decía, ¿no? ¿Por qué no le sirve su arrocito de repente? En una forma de mole, como un muñequito, le digo. O sea, el niño se va a sentir atraído y la curiosidad va a hacer que poquito a poco comience a consumir de manera normal sus alimentos, ¿no? Y evitar un poquito este problema de que no quiere la comida y todo eso, ¿no? Precisamente nosotros estamos muy acostumbrados a las sopas, pero más se consumen las sopas en invierno. Exacto. ¿Qué tan buenas son las sopas? En general sí es recomendable consumir sopitas en invierno, ¿ya? Uno, porque se sirven calientitas. Sancochados. Sancochados, se le puede echar ahí las verduritas, se le puede echar su pollito, ¿no? Y eso definitivamente sí nos va a ayudar a combatir el frío de esta época, ¿no? Y no es perjudicial, no es para nada perjudicial. Esos caldos de gallina que se sirven con su cebollita china y su cancha. Sí, también es bueno para poder pasar el frío, ¿no? Y son mucho más, este, de repente nutritivos, son mucho más alimenticios que estar consumiendo, pues, los malos hábitos de de repente el... Sin embargo, una sopa no reemplaza una ensalada. No, definitivamente no, definitivamente no. De todas maneras, sopa, ensalada y segundo. Claro, como le decía, estos alimentos, las frutas y las verduras no deben de dejarse de consumir en época de invierno, ¿no? Hay que consumirla. Como hablábamos, este, hace un tiempo también acerca del resfrío, de la gripe, ¿no? Yo le decía que se tiene también el conocimiento de que la vitamina C es la que ayuda a combatir este tipo de procesos respiratorios. Sin embargo, hay estudios que demuestran que más que la vitamina C es la vitamina A. Y muchas de estas verduras, muchas de estas frutas, sobre todo las de color rojo, las de color naranja, tienen bastante cantidad de vitamina A, ¿no? Y estas más bien van a ayudar a proteger al niño y ayudarlo a que de repente no se esté resfriando muy seguido, ¿no? Y esos son los consejos, pues, que nos da el doctor Ronald Alexis Alor hoy, aquí en Tu Amigo Sisol, para este invierno. ¿Qué otro consejo nos trae ya para cerrar el programa, doctor? Doctor, estábamos olvidándonos de repente un poquito hablar también de los, este, las semillas, este, que deben de consumirse. Frutas secas, ¿no? Por ejemplo, tenemos las nueces, tenemos, este, las pecanas, el mismo maní, ¿no? Tenemos las almendras, tenemos también las castañas. ¿Y en qué porciones tenemos que consumir eso? Mire, basta con que se consuma unos cuatro a cinco granos de este tipo de alimentos diario y estamos aportando bastantes calorías, mucho más que comerse, pues, una, dos, tres barras de chocolate. Y lo importante es que son alimentos naturales, ¿no? Es grasa la que se consume, pero es grasa natural. No es grasa que no se va a estar atorando en las arterias de nuestro organismo y, por lo tanto, no van a ser... Se diluye, esa grasa es sana, se diluye. No va a ser perjudicial para nosotros, ¿no? Las frutas secas. Las frutas secas, ¿no? Las frutas secas, higos, pasas, ¿también? Pasas, también, también, pero mucho más que el higo y que la pasa, estas semillas que les he mencionado anteriormente, ¿no? Y sobre todo, como usted dijo, bastante vitamina A, ¿no? Exacto. Que están en las mandarinas, naranjas o papayas o melones. Le agradecemos mucho, doctor, por habernos enseñado hoy día más sobre los que debemos consumir acá en esta época del invierno, ¿no? Que hace tanto frío y que, de por sí, el cuerpo demanda más energía, demanda más calor, demanda más abrigo. Y sobre todo, los adultos mayores que tienen mucho frío en sus pies, ¿no? Sí. Mucho frío en sus pies. Ellos sufren mucho en invierno. Sí. No se olviden, este, a nuestro público oyente, abrigar bien tanto a nuestros adultos mayores como a nuestros niños, ¿no? Se frían las manos, doctor. Sí, es cierto. Este frío hay que usar guantes. El frío, el clima de Lima es muy húmedo, ¿no? Y esta humedad hace que el frío sea un poco más intenso o lo percibamos más, ¿no? Entonces, no olvidar las bebidas calientes, ¿no? Y respecto al café, no lo olviden, no abusar del café. Dos tacitas está bien. Dos tacitas está bien. Dos tacitas en la mañana. Quienes sufren de problemas del corazón, quienes sufren de la presión, en lo posible evitar o que pregunten a su médico si es que pueden consumir el cafecito, ¿no? Porque se presenta en el tema de la neumonía en esta época. También, exacto. Los niños. Y sobre todo, nuestros niños fallecen en el Perú por el tema de infecciones respiratorias. Sí, lamentablemente, durante esta época tenemos pérdidas de vidas, ¿no? De nuestros niños en muchos lugares de nuestro país. También adultos mayores. Pero los niños. Así que hay que... Las señales de riesgo de una neumonía, ¿cuáles son, doctor? Para que acudan inmediatamente al médico. Cada vez que las mamás o que los papás vean a sus hijos que están con una respiración rápida, están con tos, están desganados para consumir alimentos e incluso para beber líquidos, ¿no? Para beber agüita. Inmediatamente hay que llevarlos al centro de salud más cercano. Y no olviden, pues, que los centros médicos de CISOL, tenemos cuatro centros médicos acá en Lima Este, en San Juan de Lurigancho. El centro médico José Carlos Mariategui, ubicado en la zona de Mariategui. El centro médico Señor de los Milagros, ubicado acá en la urbanización del mismo nombre. El centro médico donde actualmente dirijo yo, que es el centro médico trabajador y hospital del niño. En la última avenida, en la última cuadra, en la avenida República de Polonia, muy cerca al IPD. Y el centro médico Juan Pablo, ¿no? Que queda por la avenida San Martín. Y estamos prestos para atenderlos. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Esperamos para una próxima vez, para otro tema aquí en Tu Amigo CISOL. Muy agradecido, muy agradecido. Y así llegamos al final de Tu Amigo CISOL. Nos reencontramos el próximo sábado aquí en Radio Canto Grande 97.7 de la FM.